Hola No me parece bien y ya está, o sea, lo siento muchísimo, pero no me parece bien Que no te parece bien Ya lo sabes, que no me parece bien trabajar en festivo Pero que es que ya te lo he explicado, o sea, si no crees en Dios, tienes que trabajar, tienes que ser un buen ateo O sea, debería de ser así Crees en Dios, tienes fiesta, no crees en Dios, trabajas Vale, es así Me acabo de acordar, sí que creo en Dios, vámonos, ya está No hagas eso, no es así Y ten un poquito de respeto, tío Un poquito de respeto, porque si me cae un rayo que me fulmina o qué, estamos haciendo este vídeo para nadie, Lara Para Dios Ángel, sé un ateo honesto, tío O sea, Semana Santa, se trabaja Navidad, te cae en martes, trabajas El día de la Inmaculada, es día laboral, trabajas ¿Qué haces eso? Vamos a ver, a mí me gusta la Navidad Me gustan los regalos de Navidad, punto Ya está, no tengo por qué quitar la Navidad solo por ser ateo Espera, que yo no quito la Navidad, eh Quito la celebración, es lo justo Vamos a ver, entonces, lo que me dices es que si no No creo en Dios, solo me queda el verano ¿No? Porque en este país los tres grandes grupos de vacaciones Son Semana Santa, Navidad y Verano Y dos son con religión, ¿qué pasa? Que no puedo, ¿no? El verano no se celebra, son vacaciones El verano no se celebra, anda, mira, no hizo nada destacable En verano, ¿o qué? Ahí se relajó, ¿no? Cuando llegó el verano se tumbó ahí a la playita De no, esto no me mareéis mucho ¿No? ¿Qué pasa? Que solo trabajaba Y solo había movidas, con el tiempo Inestable y con muchísimo frío ¿No? Es curioso. ¿Tú lo del respeto? ¿Qué? No va contigo, ¿no? Que no va conmigo. ¿Para qué? Vamos a ver, Lara Yo lo del respeto lo llevo a rajatabla Con las cosas que existen, también tengo que decirlo Yo quiero parar ya de grabar Porque estás cabreando a Dios Y va a cargar toda su ira contra ti Y yo no quiero estar presente, ni tener nada que ver Ni siquiera que me asocie contigo No te preocupes por eso, quiero decir, porque si por lo que sea Cuando yo muero estoy infinitamente equivocado Y existe Dios, él me va a perdonar Vale, eso, ¿no? Quiero decir, yo puedo no creer en él Cuando me muero, llego allí, resulta que él está Yo no le pido perdón porque no me da la gana Y él me tiene que perdonar Así va. Ojalá contigo haga la excepción ¿Qué excepción? La excepción Ojalá que te reciba a las puertas del cielo y te diga Hombre, Ángel Martín Gómez, venga de vuelta a la tierra Eternamente vas a vivir Rodeado de gente que te dé cariño, amor y muchos besos Cada día, cada instante, cada hora, cada minuto Así eternamente Y lo mejor es que lo recibirás Y te gustará Y comenzarás a dar amor, paz, besos Y crearás una armonía en este mundo Y disfrutarás con ello Hija de puta Cuánto mal me deseas Cuánto mal me deseas Hija de puta Hija de puta